Bueno, pues antes que nada decir que el embarazo siempre es una noticia muy bonita, siempre es una buena noticia, y entonces a quien esté embarazada antes que nada decirle muchas felicidades y que qué padre, que es la mejor etapa de la vida y lo mejor que te puede pasar en la vida es ser papá. Con el control prenatal, la verdad es que entre antes se inicie el control del embarazo, es mucho mejor, sin exagerar. Tampoco queremos que vengan a consulta cuando tienen 15 minutos de embarazadas, pero sí al principio no es bueno esperar o decir que me voy a esperar a que el bebé esté un poco más grande, a que ya se vea su latido de corazón o que ya se vea más avanzado. No, entre más pronto es mejor. Si algo no viene bien, le permite al doctor actuar antes y aunque no parezca las acciones sencillas que se hacen en una consulta prenatal, como por ejemplo, revisar el peso, como por ejemplo, medir el abdomen, escuchar la frecuencia cardíaca del bebé, revisar los resultados de los estudios de laboratorio. Bueno, pues todo eso de alguna manera sirve para poder darnos cuenta de si algo no viene bien. Creo que contesta la pregunta. Bueno, también no dije. Inicialmente hay que ver la consulta, que se haga la consulta mensual. Si todo viene bien, no hay razón para hacer una consulta más frecuente. Pero conforme avance el embarazo, al final del embarazo, sí hay que hacer una consulta quincenal y al final del embarazo semanal. Bueno, los síntomas normales en el embarazo, los más frecuentes, digamos, es tener muchas náuseas, incluso con o sin acompañarse de vómito, mucho sueño, estar sensible a los olores, tener dolor en el pecho. Y de alguna manera, una cosa muy importante a decir en cuanto a los síntomas del embarazo, es que por más desagradables que estos sean, yo quiero que el paciente sienta la tranquilidad de que tener muchos síntomas de embarazo es una buena noticia. Es decir, cuando hay muchos síntomas de embarazo, quiere decir que los niveles hormonales están aumentando y que seguramente las cosas van bien. Cuando no tengo absolutamente ningún síntoma, puede ser que los niveles hormonales sean bajos y que amerite de alguna forma algún tipo de revisión. Ahora, lo que no es normal es tener cualquier tipo de sangrado. Los sangrados en el embarazo no son normales y siempre ameritan una revisión. Tener dolor cólico o contracciones fuertes tampoco es normal. Salida de líquido, tener vómito no controlable, algún dolor en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, en la cabeza, en el pecho, en el abdomen, en la espalda, siempre hay que avisarle al médico. Hay pacientes que pueden tener trastornos de la vista o que pueden tener convulsiones o hincharse mucho. Y cuando avanza el embarazo, también uno de los signos más importantes es no percibir que el bebé se mueva. Que no se mueva el bebé no es una cosa normal. Que no se mueva el bebé es algo que siempre debemos de avisar. Bueno, en el embarazo, comer una dieta balanceada es lo más importante. Una dieta balanceada que esté rica en fibra porque me ayuda a que funcione mejor el intestino y que garantice que el bebé va a recibir todo lo que necesita para poderse desarrollar bien. Y de alguna manera hay que evitar los alimentos que sabemos que no se engordan mucho porque si de por sí el embarazo da la tendencia a subir de peso, pues no queremos que esta subida de peso sea algo anormal. La dieta debe de incluir, pues, proteínas, frutas, verduras. Una paciente tiene que pensar que tiene que engordar alrededor de un kilo al mes. Al principio un poco menos. Las pacientes que tienen mucho náusea incluso hasta bajan un poco de peso al principio. Y al final un poco más. Pero si yo calculo que una persona que esté en su peso normal no engorde menos de 8 kilos ni más de 12, eso sería posiblemente dentro de lo normal. Relacionado con la dieta, pues, también tenemos la posibilidad de suplir algunas cosas que vienen de alimentos con vitaminas. Hay vitaminas o complejos vitamínicos diseñados específicamente para el embarazo que nos pueden ayudar a garantizar que el bebé reciba el aporte de lo que tiene que recibir durante su desarrollo. Nada suple una dieta balanceada y una dieta normal. También hay que pensar que entre menos cigarro, menos alcohol, menos medicinas, mejor en el embarazo. Menos medicinas no significa que no pueda tomar medicinas. Significa que si tiene alguna molestia, antes de tomar cualquier medicamento, le pregunte al doctor y el doctor le dirá si esa molestia que tiene se puede quitar o disminuir con algún medicamento. Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque el control prenatal ha cambiado mucho con el paso del tiempo. Antes estábamos muy enfocados en el control prenatal a detectar una complicación cuando apenas empezaba para de este modo tratarla desde el principio. Ahora los controles prenatales modernos se enfocan en buscar qué pacientes tienen riesgo de desarrollar una complicación para tratar de evitarla, es decir, no tratarla sino que no se presente. Esto nos lleva a tener que realizar estudios que quizás antes no se hacían. Es diferente el control que llevamos en la actualidad que se llevaba hace 20 o 30 años. Yo les puedo decir que al principio del embarazo hay que hacer un grupo de estudios que se llaman estudios prenatales que van encaminados a buscar cómo empieza el embarazo. Dentro de estos estudios buscamos cosas, por ejemplo, el funcionamiento de la tiroides, que el paciente no tenga infecciones como puede ser el SIDA o puede ser la hepatitis, también su tipo de sangre, un examen de orina, cómo está la azúcar en su sangre, cómo está la biometría hemática para ver que no está anémica y un cultivo de la orina. El cultivo de la orina es muy importante porque es un predictor de parto prematuro. Es decir, cuando una paciente tiene una infección de la orina asintomática, tiene más riesgo de desarrollar complicaciones como contracciones antes de tiempo. Además de los estudios de sangre, hacemos actualmente cuando menos tres estudios de ultrasonido completos, complejos. Es decir, no es el ultrasonido en el cual queremos ver al bebé, queremos ver si podemos tomarle una foto de una carita bonita, ver cosas generales. No, estos tres estudios van dirigidos a buscar aspectos muy importantes del desarrollo. Se hace uno al final del primer trimestre, otro al final del segundo trimestre y otro en el tercer trimestre. Y estos estudios me ayudan a detectar complicaciones. También se hacen estudios especiales como puede ser una prueba para detectar diabetes en el embarazo. La diabetes es una enfermedad que normalmente no da síntomas inicialmente. Una persona que no es diabética se puede volver temporalmente diabético durante el embarazo. Y esto hace que nos obliguemos a hacer una prueba para saber si este paciente no tiene ese tipo de problemas. Se hace la prueba en la que se toma una muestra en ayunas, después se le da de tomar un agua que tiene mucha azúcar y después se hace una prueba dos horas, una o dos horas después, dependiendo de la carga de glucosa que se dio. También se debe de hacer un cultivo vaginal antes de que nazca el bebé, más o menos alrededor de la semana 37, para buscar que no haya infecciones vaginales que puedan complicar el parto. Bueno, antes que nada decir que una paciente embarazada no está enferma, está embarazada. Una paciente embarazada puede ser una vida normal. Obviamente, sin excesos. Lo más importante es tener prudencia y sentido común en el embarazo. No es que exista una regla de exactamente qué puede hacer una mujer embarazada. Todo depende de a qué esté acostumbrada. Lo que sí les puedo decir es que no arriesgarse, no hacer actividades que me puedan poner en peligro, que me pueda caer, que me pueda golpear, que pueda ponerme en una situación que no controle yo, eso lo debo de evitar. Hacer ejercicio moderado siempre es bueno. Con el ejercicio, yo trato de poner siempre un ejemplo que me da la pauta de lo que puedo hacer en casi cualquier actividad durante el embarazo. Yo les digo, mira, en una clase de spin está un grupo de alumnos, todas haciendo, tomando la misma clase, adentro del mismo salón, haciendo el mismo ejercicio, con la misma música, con la misma maestra, todas al mismo tiempo. Y sin embargo, dentro del salón, las que están en la fila de enfrente le están dando durísimo, son las campeonas de la clase. Y las que están en la fila de atrás, aunque parece que están en la misma, la verdad es que nomás se la están pachangueando. Bueno, pues en el embarazo, en todas las actividades, la paciente debe ser de la fila de atrás, no de la fila de enfrente. No excederse. Dentro de lo que puedo hacer, también podríamos considerar, por ejemplo, los viajes. Los viajes en el embarazo, pues hay que hacerlos con cuidado. Hay que diseñar el viaje pensando en que va una mujer embarazada. Un viaje en el cual, de alguna manera, yo pueda decir, me puedo cuidar del sol, me puedo cuidar de actividades extenuantes. El sol y el embarazo no son buenos amigos, entonces, si viajo a la playa, pues tener cuidado de no asolearme de más. El sol me provoca paño, son manchas en la cara, que son muy difíciles de quitar después. No vale la pena. También puedo pensar en que meterme en una situación que me ponga en riesgo dentro del viaje tampoco debe de ser lo adecuado. Si yo voy a planear un viaje a la playa en el embarazo, hay que pensar que en la playa no solamente hay sol, también hay mosquitos. Si los mosquitos transmiten zika, transmiten chikungunya, transmiten dengue, entonces, hay que decir, si estoy embarazada, pues no exponerme a los mosquitos en la playa. Tratar de usar bloqueador, manga ancha, manga larga, en fin, todo lo que pueda protegerme de una situación que me pueda provocar una complicación. El parto natural, es decir, por vía vaginal, es la vía natural y por supuesto que la mejor tanto para la mamá como para el bebé. No hay que tenerle miedo al parto natural. Muchas pacientes creen que un parto natural les va a doler mucho y esto no es cierto. El parto natural se controla con un, se puede controlar con un bloqueo que me quite el dolor y que de alguna forma yo logre tener ese parto sin el miedo o sin el dolor que me puede provocar el tenerlo en forma natural. Este asunto de utilizar anestesia o no es una cuestión personal. Yo creo que hay que respetar a quien quiere tener un parto sin anestesia, pero también no tiene nada de malo que una paciente quiera usar un método que le disminuya las molestias. De alguna manera, también es importante ir con un doctor que le gusta atender partos. Yo he visto que últimamente hay muchos doctores que no les gusta atender partos. Entonces, hay que platicar con el doctor, hay que decirle, doctor, yo tengo esta intención, yo quiero hacerlo de esta forma y escuchar sus respuestas. El embarazo dura 40 semanas y muchos pacientes sienten o creen que va a nacer antes el bebé y esto no necesariamente es cierto. Entonces, no le tengan miedo a que el embarazo dure 40 semanas. Este horno, el horno de la matriz de la mamá, sabe muy bien cuando ya está listo el pastel. Entonces, no se preocupen, nadie se ha quedado de muestra. Quieren que sea un parto natural, hay que tener paciencia, hay que esperar a que el trabajo de parte se desencadene en forma natural y en forma espontánea. Eso siempre es lo mejor. Ahora, también de alguna manera hay que estar consciente de que en el nacimiento de un bebé lo que el paciente busca, la familia busca y por supuesto que el doctor busca es un final feliz y final feliz significa mamá contenta y bebé sana. Si el bebé nació por parto o nació por cesárea, finalmente no es lo más importante. Es mucho más importante que nazca bien. Entonces, tranquilos, hay que platicar estas cosas con el doctor y tener paciencia. que no es lo más importante. que no es lo más importante. que no es lo más importante.